El índice de Harvard quedó en 24 con tres casos cada 100.000 habitantes, por debajo de los 25 a partir del cual se llega al máximo nivel de alerta. En total son 14 los departamentos que salieron de zona de riesgo rojo, entre ellos Montevideo y Canelones. Rivera es el único que permanece en amarillo, pero La Valleja y Durazno están muy cerca de acompañarlo. En zona de riesgo rojo únicamente se mantienen Paysandú, Artigas, Maldonado y Rocha. Este martes se reportaron 753 casos nuevos en 11.129 test realizados, lo que llevó el porcentaje de test positivos a 6,67%. Además, se registraron 25 fallecimientos. En cuidados intensivos, en tanto, hay 184 pacientes. Uruguay había ingresado a zona roja el 9 de marzo y se mantuvo allí hasta este martes, lo que coincide con la mayor diseminación de la cepa P1 en territorio nacional. Gracias por ver el video.